Aquí tenemos una maqueta de ascensor hecha con Arduino Nano, que incluye una pantalla LCD y un teclado matricial para realizar las configuraciones y prácticas necesarias. Como pueden ver, subimos al segundo nivel y al tercer nivel. Esta maqueta se diseñó con la finalidad de hacer prácticas y experimentar con el funcionamiento de un ascensor real, dado que la tarjeta de control utiliza un microcontrolador Arduino Nano. A través de este puerto USB tipo C, podemos cargar el programa y también al mismo tiempo nos sirve de alimentación. Prácticamente es como tener un circuito en un protoboard con una tarjeta de Arduino Nano, con la diferencia de que todo está integrado en esta tarjeta compacta. ¿Te gustaría saber cómo se desarrolló este proyecto desde el diseño del esquemático electrónico, el diseño de la tarjeta PCB, hasta el armado de la estructura completa? Pues no te despegues de este video. Antes que nada, como siempre, te recomiendo que visites a mi página web para descargar todos los materiales necesarios. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Primero, déjame explicarte que este proyecto se compone principalmente de cinco tipos de tarjetas. La tarjeta de control, que sería el cerebro del sistema, las tarjetas de los pasillos, la tarjeta de la cabina, las tarjetas de los finales de carrera, la tarjeta del sensor de piso. Empecemos explicando el funcionamiento de la tarjeta de control, que gobierna todo el sistema. El componente principal es el microcontrolador ADMega328P, el mismo que utilizan las tarjetas de Arduino Nano. Esto significa que cargaremos el programa como si fuera un Arduino Nano a través de este puerto USB. Aquí tenemos este conector que recibe las señales de los pulsadores, los finales de carrera y el sensor de piso. Además, sirve para enviar señales al display de siete segmentos y controlar el motor. Una característica muy interesante son estos optocopladores que permiten enviar señales de 24 voltios desde las entradas del ascensor a través de estos MOSFET hacia un PLC mediante estos conectores. Esto significa que esta maqueta puede ser controlada desde cualquier dispositivo PLC, ya sea de Siemens, Allen Bradley, etc. Aunque la maqueta se puede alimentar por este puerto USB, también acepta una alimentación directa de 12 o 24 voltios por este conector. Ideal para poder trabajar con dispositivos PLC. Cuenta con una fuente de CDC que convierte el alto voltaje a 5 voltios. Por este lado tenemos un buzzer que emite alertas, el botón de reset para reiniciar el sistema, algunos conectores de pines libres, pines de comunicación serial, pines de comunicación y cuadrado C. Y finalmente encontramos el integrado que es un driver que controla la inversión de giro del motor. Continuemos con las tarjetas de pasillo. Estas incluyen el conector de cable FLAT, el driver 74HC595 que controla el display, el pulsador de llamada, el conector de final de carrera de seguridad. Las tarjetas de final de carrera van conectado específicamente al primer piso y al último piso. La tarjeta de la cabina contiene básicamente los mismos componentes que la tarjeta de pasillo, con la diferencia de que incluyen todos los pulsadores de cada piso, más el pulsador de emergencia. Esta tarjeta se conecta a una pequeña tarjeta del sensor de piso. El cable FLAT conecta en serie cada tarjeta hasta llegar a la última. Con esto se simplifica considerablemente el cableado del sistema. Ahora que conocemos el funcionamiento general de la parte electrónica, veamos cómo se realizó el diseño PCB. La tarjeta principal mide apenas 80 por 80 milímetros. En esta ocasión consideré componentes SMD para optimizar el espacio. En este mismo proyecto también se incluyen las tarjetas de pasillo, de la cabina, de los finales de carrera y del sensor de piso. Como la mayoría de los componentes son SMD, decidí mandar a fabricar y ensamblar todo a JLC-PCB, ya que ofrecen un servicio rápido, económico y de alta calidad. El proceso es bastante sencillo. Primero, accedemos a su sitio web y cargamos nuestros archivos Gerber. Luego, configuramos las opciones de fabricación según nuestras preferencias. En este caso en particular, he optado por un color azul para nuestra PCB. A continuación, en la parte inferior de la página, activamos la opción PCB Assembly y procedemos a subir tanto la lista de los materiales como el archivo PIC & PLACE. Es importante destacar que la plataforma asigna automáticamente la mayoría de los componentes, aunque algunos específicos requieren selección manual. Una vez completado este paso, simplemente revisamos la vista previa y finalizamos nuestro pedido. Después de unos días, recibimos nuestras PCBs ensambladas. Sin embargo, para optimizar los costos, he decidido soldar personalmente algunos de los componentes aquí en el taller. Una vez lista la parte electrónica, lo único que nos faltaba era la estructura mecánica. Para esto, primero desarrollé el diseño en SOLIDWORKS. Luego procedí a cortar con láser todas las partes necesarias. Con todas las partes ya cortadas, procedemos el armado. Primero armamos la cabina. Aquí integramos la tarjeta correspondiente con su sensor de piso. Y lo fijamos con pegamento. En segundo lugar, armamos las columnas. En una de ellas, incluimos las tarjetas de pasillo y conectamos con el cable FLAT. Tercero, montaje de la base. Sobre la base colocamos las dos columnas. Luego insertamos la cabina entre las columnas, que debe ser capaz de deslizarse libremente. Cuarto, instalación de soportes. Para que se quede bien sujeto, colocamos soportes que al mismo tiempo nos sirven como pisos. Finalmente, en la parte superior colocamos el motor con su respectivo polea. Ahora sí, veamos el funcionamiento en físico. Bueno señores, aquí nos encontramos con el proyecto en físico. Así que antes que nada me gustaría mencionarles todos los componentes externos que tiene este proyecto. En primer lugar, aquí tenemos la cabina. Bueno, evidentemente la cabina se desliza. Tanto de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y luego, aquí en la parte superior tenemos el motor. El motor es bastante pequeño, el motor de Pololú. Y tenemos un pequeño tambor que envuelve la cuerda. En realidad no es nada complicado, pues evidentemente esta es una abrazadera para que soporte el motor. Bien, y aquí en la parte inferior, donde está la cabina, pues están los pulsadores del primer, segundo, tercero y el pulsador de emergencia. Y también en los pasillos vamos a tener un pulsador de llamada del tercer piso, del segundo piso y del primer piso. Ahora, lo que quiero que entiendan sobre este proyecto es el sensor que tiene en esta parte. Este sensor pues va detectando cada piso, pero ¿cómo lo detecta o cómo sabe un determinado piso? Pues gracias a estas ranuras. Evidentemente al momento de encender empezamos del piso 1. Bueno, entonces va contando piso 1, piso 2 y piso 3, de esa manera, ¿no? Y cuando baja, va descontando. De ese modo sabe exactamente en qué piso se encuentra. Bien, y luego tendríamos aquí, para poder hacer algunas configuraciones, etcétera, etcétera, los teclados. Y aquí tendríamos la pantalla. Y aquí en la parte posterior tenemos la tarjeta de control propiamente. Y aquí tenemos el conexionado a través de la comunicación y cuadrado C, que primero va a un módulo y cuadrado C para los keypad o para los teclados. Y en serie, pues iría a la pantalla LCD, que también es de comunicación y cuadrado C. Y seguidamente, por aquí vemos una tarjetita pequeña que contiene un final de carrera para el límite inferior. Y aquí estaría el final de carrera para el límite superior. Y de esta parte, pues sale el cable flat que conecta prácticamente a la tarjeta de la cabina. Básicamente esto sería todo en cuanto a los componentes externos que tiene este proyecto. Esta tarjeta, pues es evidentemente para hacer bastantes pruebas, ¿vale? Porque tienes muchísimas opciones para poder trabajar y para poder experimentar con esa tarjeta. Háganse de cuenta que esta tarjeta es una tarjeta de Arduino Nano. Que evidentemente el Arduino Nano tiene su propio puerto para poder subir el programa, que sería este de aquí. Y aquí está el CH340C, que es un transaver que permite la comunicación entre el microcontrolador y la computadora. Bien, entonces, como tenemos esta comunicación o como hemos asumido que la placa es de un Arduino Nano, pues podemos hacer muchísimas cosas. Solo que los pines ya están determinados, por ejemplo, para las entradas, en cuanto a los botones y a los finales de carrera. Entonces, evidentemente eso yo les voy a dejar en la parte de la documentación de mi página web. Por ejemplo, aquí les he dejado un puerto UART, que es la comunicación serial. Y luego vamos a tener pines libres. Y dentro de los pines libres tenemos, por ejemplo, para el A3, analógico 3, el analógico 6 y el analógico 7. Por si de repente queremos integrarle algún sensor, etcétera, etcétera, pues lo podemos integrar a través de estos pines. ¿Vale? BCC arriba, GND abajo y los pines propiamente el A3, A6 y A7 al medio. Y aquí tendríamos la comunicación y cuadrado C. Bueno, evidentemente este es GND, que sería este, BCC y la comunicación propiamente y cuadrado C, ¿no? Que está yendo a esta parte. Y también tenemos un buzzer, ¿no? Ese buzzer ya ustedes en la parte de programación pueden manejarlo como lo quieran. Ahora, lo genial de esto es que tenemos para poder comunicar o para poder trabajar de manera externa desde un PLC. Pero me estarás preguntando, ¿cómo así? Pues todas las señales que ingresan a través de este cable, ya sean de los botones o de los finales de carrera, ¿sí? Pasan aquí y activan este autocoplador. Y al activar este autocoplador, también va a activar unos MOSFET que se encuentran aquí. Pero esos MOSFET están conectados a 24 voltios. Entonces, cuando tenemos 5 voltios aquí, digamos de esta señal, ¿vale? Tenemos 5 voltios, activa el autocoplador y el autocoplador al MOSFET. Y el MOSFET, finalmente, a través de estas borneras, vamos a tener 24 voltios. Y esto puede ir a las entradas de los PLCs, ¿vale? Y como va a las entradas de los PLCs, y aquí tenemos entradas, ¿ok? Externas, lo que vendrían de la salida del PLC. Y esto interactuaría con nuestro ascensor. Así que es totalmente versátil la tarjeta de control. Claro, para poder trabajar, tendríamos que bajar el selector o deslizar el selector hacia abajo, ¿sí? Con PLC y con Arduino, como lo estoy haciendo ahora mismo. Bueno, finalmente comentarles que por acá se puede alimentar con 12 o 24 voltios. Porque aquí tenemos una fuente de CDC de 24 a 5 voltios. Podemos alimentar tanto por este puerto como también por estos conectores. Ahora sí, vamos a ver propiamente el funcionamiento. Y bien, vamos a alimentar nuestra maqueta con un adaptador de 5 voltios. Y vamos a observar que el ascensor o la cabina baja hasta el primer nivel, que sería la ubicación inicial. ¿No? Ahí está buscando. Y se posiciona en el primer nivel. Esto para que se pueda ubicar en el primer nivel. Entonces ahora vamos a mandar al segundo nivel. Al tercer nivel. Y si escuchamos, hace un sonido cuando llega a su destino. Ahora vamos a bajar al primer nivel. Ahí está bajando el primer nivel. Ahí está bajando el primer nivel. Ahora vamos a hacer de que vaya al tercer nivel. Pero de repente presionamos el pulsador de emergencia. O se presiona el pulsador de emergencia. Pues se detiene. Volvemos a presionar el pulsador de emergencia. Vuelve a subir. Y ahora, de repente está bajando. Y vamos a asumir de que se sale. ¿Vale? Se sale de su ubicación. Entonces empieza a emitir una alarma. Bueno, de hecho, lo que estaba haciendo es presionar el final de carrera de la parte inferior. ¿Listo? Llega hasta la parte inferior. Y la cabina se detiene. Bueno, chicos. De repente, muchos de ustedes se estarán preguntando. Oye, Carlos. ¿Pero para qué lo has puesto la pantalla? Resulta que en los ascensores comerciales. O en los ascensores que nosotros usamos. Pues tiene todo un sistema para poder programar. De repente, se puede programar para el modo mantenimiento. Para poder subir manualmente. O para poder bajar manualmente. Para eso, he agregado estas teclas. De hecho, acá se puede hacer como una especie de menú. Y pues puedes ir modificando algunos parámetros, etcétera, etcétera. Como les había mencionado en un inicio. Esta maqueta tiene la finalidad de aprender y experimentar el funcionamiento de un ascensor. Bien, entonces vamos a ver de cerca el funcionamiento de la pantalla LCD. Bueno, aquí tenemos la pantalla y dice detenido. Y los display me marca 1. Y ahora, cuando yo presiono. El 2 se tiene que ir al piso número 2. Y eso es efectivamente lo que hace. Ahora, cuando yo presione. O llame del tercer nivel. Pues sube al tercer nivel. De esta manera. Y acá, bueno. Cuando evidentemente se detiene, dice detenido. Pero cuando está bajando, evidentemente dice cabina bajando, ¿no? Cabina bajando. Segundo nivel. Y llega al primer nivel y dice detenido. Bien. Ahora vamos a ver el funcionamiento de los pulsadores de la cabina. Ahorita se encuentra en el tercer nivel. Y vamos a hacer de que vaya al segundo nivel. Listo. Va al segundo nivel. Y si yo presiono por casualidad. El sensor o el final de carrera de la parte superior. Pues se detiene. Y emite una alarma, ¿no? Baja al segundo nivel. Y ahora vamos a hacer de que baje al primer nivel. Subimos al tercer nivel. Bueno señores. Prácticamente esto sería todo. En cuanto a la demostración del funcionamiento de esta maqueta. Si deseas descargar los archivos necesarios. Como el esquemático electrónico. Las conexiones. Las medidas de la maqueta. Visita a mi página web. Que se encuentra en la descripción del video. Además cabe mencionar que tenemos cursos de diseños PCBs profesionales. En el programa de Easyed. Si te interesa. Te puedes inscribir al WhatsApp que aparece en la descripción y en la pantalla del video.